Lo que hace los mejores vestidos de novia para hacer este clip de Marietti, a propósito que se viene el casamiento. Es una cosa simbólica, porque eso sabrá después que se pone. ¿Vos le pensaste algo previamente? Decí, para Ale. Y yo siempre pienso algo para todas mis clientes, así que imagínate que para alguien es diferente. Para una actividad diferente. Pero por supuesto, escuchame. Pero bueno, en ella tratamos de hacer un abanico y de mostrar las diferentes opciones que hay para todo el mundo, ¿no? Ahora me explicas a la vuelta qué es lo que vimos y con qué estilo y demás. ¿Cómo te sentiste, Ale? Muy bien. La verdad es que hizo los vestidos para mí. Me quedaban perfectos. Me los probé y automáticamente hay uno que me encantó. Después que la gente decida, dedica. Lo subimos a la red a ver cuál elige la gente. Mirá el clip. Bueno, hoy me vine a probar vestidos de novia. Acompáñenme. Bueno, ya estuve mirando y llegó el momento de probarme el primero. Acompáñenme. Bueno, la verdad es que este me encantó, pero igual me quiero seguir probando otras opciones. ¿Vamos? Este vestido me encanta. Miren, está bordado en micro cristales. Y además lo que más me gusta es que este vestido nunca le va a entrar a Edith. Con él, ¿no te vas a casar? ¡Con él! Bueno, este es mucho más suity, un cambio mucho más etéreo, más lánguido, más inocente. Ya vimos varias opciones. Yo ya tengo mi preferido. Pero ahora quiero que ustedes me digan con cuál se quedan. El primero era un poquitito más, mostraba un poquito más. Era un poco más osado. Un trabajo impresionante con las perlas, todo el trabajo de bordado. La verdad que es increíble.